Yo siempre estuve identificado con el sector del peronismo, del justicialismo y siempre tuve esas ganas de participar, pero bueno, nunca hubo quien me dé ese empujoncito para poder ingresar. Cuando Ricardo empezó a formar la lista, por supuesto que le dije que sí porque, bueno, primero es fundamental, pienso que es un histórico de la ciudad, gente que como en el caso de él, como en el caso de Miliaro y por supuesto que debe haber otros intendentes que por ahí no tengo tanto conocimiento, pero uno ve que han hecho muchas cosas por la ciudad, que hoy Salto tenga prácticamente cero desocupación, creo que en gran parte se lo debemos a hacer a ellos, instalando fábricas muy importantes, que bueno, vos si te vas a la zona y te pones a hablar con respecto a las ocupaciones, todos te hablan de Salto, y claro, por eso viene gente de Roja, de Recife, de Carmen de Areco, de todo lado, a trabajar acá a Salto, porque bueno, acá todavía hay mucha demanda con respecto al trabajo, entonces esas cosas no hay que olvidarse, por supuesto que esto es como la política, es como en el fútbol, es muy fácil ponerlos arriba y también es muy fácil ponerlos abajo con una palabra, pero bueno, yo en ese aspecto me gusta reconocer a ese tipo de gestiones en lo deportivo y por supuesto más con respecto a la función pública, y bueno, cuando me invitó, por supuesto que no dudé ni un segundo, desde el lado que sea, porque no hubo ningún tipo de ponerle, claro, ningún tipo de pretensiones, era acompañarlo de donde sea, él consideró que desde este lado lo podría acompañar y bueno, así fue. y Gracias por ver el video.